Episodio 3 Normalidad Cuando finalmente se fue a la cama Después de cenar con poco entusiasmo Las dos mujeres solo intercambiaron miradas Sin embargo Se mantuvieron fieles a su decisión Y no dejaron nada No dijeron nada Durante el día Candice había decidido explicarse Toda aquella situación de la manera Que más le convenía Para conservar la calma Era mejor pensar en Terrence solamente buscaba ponerse en contacto Con una vieja amiga En el pasado seguramente Terrence Había tenido miedo De hacerlo Por evitar que Susana se pusiera celosa Y por lo tanto no quería molestarla Así que se había mantenido al margen Pero ahora Todo era distinto Él ahora era dueño de sí mismo Y podía dejar así Desearlo Tomar la decisión de reanudar Su amistad con ella No había ninguna razón Para interpretar Sus escasas palabras De una manera diferente Quizás estaba ignorando Algunos detalles de la carta Como el plazo de un año Que él sí había impuesto Pero no quería arriesgar su corazón Con especulaciones Por lo tanto En ese ánimo Decidió responder a la carta A la mañana siguiente Después de enviar su carta Había hecho algunos comentarios Ocasionales Sobre la intención de Terrence De reanudar su amistad con ella No quiero que empiecen A sacar conclusiones Con respecto a la carta Había advertido a las damas Que la miraban Con incredulidad Eso simplemente Se trataba de dos amigos Poniéndose al día Y nada más Se los aseguro La señorita Pony Y la hermana María No hicieron ningún intento Para contradecir a Candy Ni hicieron ningún tipo De comentario Episodio 4 La temporada de Narcisos La noche era cálida Y el cielo estaba lleno De estrellas A pesar de las luces De la ciudad Todavía era posible Divisarlas en el firmamento El joven sintió La calidez particular El aire de verano Acariciarle el rostro Cuando salió del Met Había sido una noche Memorable Su sensibilidad artística Le aseguraba Que esa noche de estreno Haría en el arte americano George Jarwin Era sin duda Un talentoso compositor Y esta nueva pieza Magistralmente ejecutada Por la banda With the Man Era lo mejor Que había escuchado De Yarsin Yarswin Rapsodia en azul Ese era el nombre Rapsodia en azul Buen título Pensó Le hizo una señal A su chofer Que lo estaba ya esperando Para hacerle saber Que había decidido caminar Hasta su casa Esa noche El aire de la noche Y algo de ejercicio Le haría bien Encendió un cigarrillo Tranquilamente Y comenzó a caminar Por la calle Con su paso Característico Parecía como un sueño El sentirse tan libre Tan vivo Después de ocho Largos años De opresión Había sido un cambio Tan drástico Que le había tomado Algo de tiempo Acostumbrarse No es que se quejara La sensual introducción De Yarswin Aún resonaba En sus oídos Mientras recordaba Su vida En los últimos meses La temporada Había sido todo un éxito Y los nuevos proyectos Para el próximo otoño Le mantenían entusiasmado Ahora Podía ir a casa A leer las nuevas obras Por su propia cuenta Podría saborear Las líneas Al leerlas En voz alta Sin importar Que tan tarde Quisiera quedarse despierto Nadie le reprocharía Por ello Ni lo importunaría Con su Intromusiva Presencia Mientras trabajaba Por primera vez En mucho tiempo Se sentía dueño De su propio destino Desgraciadamente Tenía que admitir Que había ganado Una victoria amarga El último año De vida de Susana Había sido Una experiencia Miserable Para la joven Sin importar Que tan nefasta Hubiera sido Su relación Nunca había deseado Su muerte Como podría La pobre muchacha No había sido Más que una criatura Débil Y atormentada Además Su adolescencia Sus dolencias físicas Habían sido Tan duras Con ella Que merecía Su compasión Y no su resentimiento Cualquier cosa Cualquier cosa Que hubiera ocurrido En el pasado Había quedado Atrás El médico Había dado La noticia De la muerte Inminente De Susana A principios De 1921 No había podido No había podido Hacer nada Por ella Salvo esperar De hecho Había Tenido varios meses Para aceptar La verdad Y para prepararse Para el momento Final antes De que realmente Sucediera Sabía que una vez Que ella se hubiera ido Tenía que tomar Una serie de decisiones Y que algunas De ellas No iban a ser Muy agradables El mismo día Del entierro De Susana Supo exactamente Lo que tenía Que hacer Una semana después Del funeral De Susana Se había sentado A hablar Con la señora Marlowe De una vez Por todas Aún no lo recordaba Bien Creo que hay unos Asuntos urgentes Que tenemos que tratar Señora Le digo Sentado en la sala De su casa La mujer Se había quedado Simplemente en silencio Como esperando Lo peor De ese joven En cuya casa Había vivido Durante más de tres años Ahora ya no tenía La excusa De ser su futura suegra Y estaba lista Para ser expulsada De la casa Del joven Tarde o temprano Estaba consciente De que no era Muy estimada Por el joven actor Creo que hemos llegado A un punto Donde nuestros caminos Deben separarse Señora Marlowe Espetó él Optando por el método Directo Sabía que esto pasaría Respondió la mujer Con expresión agria Solo requiero un par de días Para empacar mis cosas Terrence No voy a seguir Imponiendo mi presencia Por más tiempo Se equivoca Señora Marlowe Me está diciendo Que usted debe dejar Esta casa De hecho estaba hablando De todo lo contrario Respondió él Tranquilamente La señora Marlowe Abrió la boca Pero de ella No escapó ningún sonido He alquilado Un departamento En la villa Me mudaré Allí mañana Por la mañana Si no le importa La señora Llevaré conmigo Llevaré conmigo Los muebles De mi habitación Y del estudio El resto Estará a su disposición Explicó Pero esta casa La mujer balbució Fue de Susana Desde un principio La compré para ella Así que creo Que es justo Que usted se quede con ella Añadió Entonces él sintiendo Que la información necesaria Había sido transmitida Se puso de pie Mientras buscaba algo En el interior Del bolsillo De su chaqueta Aquí tiene Dijo Extendiéndole a la mujer Un sobre grande Estas son las escrituras De la casa Están registradas A nombre de Susana Aunque ella nunca tuvo tiempo De escribir un testamento Pero siendo usted Su madre No creo que tenga Ningún problema En reclamar la propiedad También hay un poco De dinero en el sobre Sé que podría utilizarlo Mientras decide Qué hacer con su vida De ahora en adelante La mujer recibió El sobre Sin decir una palabra Sin saber cómo responder A ese regalo inesperado En el fondo de su corazón La señora Marlowe Sabía que ella Y su hija Habían averiguado Agraviado a Terrence Terriblemente Por lo que ahora Era difícil Entender la Generosidad Del joven Mañana cuando me vaya El chofer Y el ama de llaves Vendrán conmigo También fue decisión De ellos Espero que no les guarde Rencor Dijo fríamente Ya veo Apenas susurró ella Una cosa más señora Dijo antes de retirarse Con una chispa De determinación En sus ojos Me gustaría que entendiera Que nuestra relación Ha llegado a su fin Por favor No espere nada más De mí en el futuro Y con esta sutil advertencia El hombre salió De la habitación A la mañana siguiente Dejó la casa Sin decir una sola palabra A la señora Marlowe Quien había decidido Quedarse con sus Aposentos Terry No la había visto Desde entonces Y deseaba Que las cosas Seguieran así Incluso las almas Más nobles Reconocen Que hay momentos En los que Se tiene que terminar Con la Caridad Esa había sido La parte más difícil Recordó él Sin embargo El otro tema Que en realidad Era el que más importaba No era tan sencillo Como mudarse A otro barrio Y comenzar a vivir Solo Si hubiera conocido Su propio corazón Hace diez años Como lo conocía ahora Las cosas Habrían sido muy diferentes Pensaba que ahora A sus Veintisiete años Sabía exactamente Lo que tenía que hacer Pero saberlo Y hacerlo Eran cosas Muy diferentes Sus sentimientos Se habían mantenido Inamovibles Y el único cambio Era que Ahora eran Más profundos Y maduros La ausencia Hace que el cariño Crezca Dicen algunos Al menos sabía Que en su caso Era así Por desgracia Un hombre No puede alejarse De la vida De una mujer Un día Para luego Recuperarla Diez años después Como si nada Le hubiese pasado La sola idea De la escena Hacía que su corazón Saltara de inquietud Ahora bien Aún estaba De promedio El problema Del periodo De luto No podía acercarse A una mujer Cuando el cuerpo De su exnovia Apenas había descendido A la tumba No es que él Se preocupara Por guardar Las apariencias De hecho Estaba convencido De haberla Haberle dado A Susana Más de lo que Ella merecía En vida Pero también Sabía que Candy Como la mayoría De las mujeres Se preocuparía Más por esos detalles Después de todos Los errores Que había cometido Ahora tenía Que demostrar Cierta delicadeza Por lo menos Además Todavía estaba Planeando la cuestión De cómo iba A lidiar Con sus propios Miedos Un océano De ¿Y sí? Desordenaba Su mente Cada vez Que pensaba En Candy Creer que ella Podía aún Estar interesada En él Era una Arrogante Presunción No No esperaba Tanto Sin embargo Se atrevía Pensar que ella No le guardaba Rencor Sabía que de ser así La mujer Tendría todo el derecho De sentirse así Estaba firmemente Convencido De que todo Había sido Su culpa De principio A fin Pero confiaba En el carácter Dulce E indulgente De Candy Para que lo recibiera Con amabilidad Al menos Como Un viejo amigo Por supuesto También existía La cuestión De si sería Posible Reanudar Una amistad ¿Qué posibilidad Había De que ella Siguiera Estando soltera? Una mujer Como ella No podía Ir por la vida Sin despertar El interés De los hombres A su alrededor Terran sabía Que la belleza Interior y exterior De Candy Eran un premio Era un premio Que muchos Codiciarían Por ende Estarían Prestos a luchar Por conquistarla La sola idea De que Ella estuviera Casada Con otro hombre Le era Repulsiva Pero tenía Que admitir Que la probabilidad De que así Fuese Era muy alta Estaba consciente De que sus probabilidades De éxito Eran mínimas Sin embargo Sabía que tenía Que ponerse En contacto Con ella Para saberlo Aún a costo De hacer el ridículo Una vez más Si después Del primer contacto Descubría Que ella Era de otro hombre Tendría que aceptarlo Y desaparecer Tendría Que aceptarlo Y desaparecer De su vida Para siempre Sus manos Sudaban Cada vez Que su mente Divagaba En esa dirección Pensaba Que el tiempo Haría desaparecer Sus escrúpulos Repetía esto Una y otra vez Tratando De darse valor Con ese pensamiento Cuando más pronto Se acostumbraba A la idea De buscar a Candy Otra vez Su decisión Crecía también Cuando pasa El primer año Estar listo Para actuar Ese había sido Su mantra Sin embargo El tiempo había pasado Y su corazón Estaba tan nervioso Como El primer día De Que la idea En que la idea Había pasado Por su mente Podría ser ahora Un hombre hecho Y derecho Pero cuando se trataba De Candy Todavía sentía Se sentía Como un chiquillo Como un adolescente Inseguro Estoy condenado Pensó Recordando 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 sus sentimientos Durante Los últimos Seis meses Chicos Chicas Dios nos bendiga Voy a continuar Todo lo que Hace falta Y hacer los capítulos Largos Como deben ser Para la próxima Vale Una manito arriba Y si les nace Un comentario Hermoso Dios nos bendiga Eso me da motivación Sobre todo Para la persona Que Me pidió esta historia Con mucho cariño Una sola persona Oye Porque Lo que pasa Es que yo me quedé En ¿Cómo es que llame la historia? Se me olvidó Ah ya Incluso la acabé de dibujar Candy Candy Narcisos Sí Temporada de Narcisos Perdónenme por mi mente Que a veces Se me va la paloma Me dijo Oye Lo que pasa Es que me quedé En temporada de Narcisos Pues en el último capítulo Me falta ya lo último No me lo podría narrar Pero otra chica comentó Oye Si vas a narrar la última parte Por lo menos Términala Entonces yo dije Bueno Yo creo que si les está gustando Y más bien voy a hacer todo Desde el principio Nos vemos en la siguiente parte Y esta vez Si estarán bien hechecita Contando la historia Como debe ser Con respeto a todas ustedes Y si Wame No las Dios mío Son impresionantes Y nada Esas cosas Dios mío A pesar que a mí me fascina Pero si así como cocinada Mejor dicho Yo me le como hasta la pega Yo me lo como hasta la pega Gracias.